alumnos del sexto grado muy buenos días hola cómo están todos en esta oportunidad en el curso de arimética vamos a tratar el tema de operaciones con conjuntos estamos muy bien chicos vamos a explicar la primera operación de conjuntos llamado unión de conjuntos su símbolo es la 1 correcto pregunto qué es la unión respondo la unión es otro conjunto formado por los conjuntos dados viene acá a unión b está formado por los elementos de aire como ustedes podrán observar ahora obviamente que toda operación con conjunto tiene una gráfica miren acá el conjunto a quienes son los elementos del conjunto a 135 quienes son los elementos del conjunto de 378 y 9 entonces para nosotros graficar a unión b debemos sombrear o colorear todo el área que corresponde a los elementos de a unión correcto muy bien ahora vamos a esta notación este en verdad este requiere de un más de un repaso porque hay que entenderlo bien esta es una notación por comprensión mira que me representa x en la clase anterior les he señalado que x me representa los elementos pero en este caso serían los elementos de unión repito x los elementos de la unión pero esos elementos dice tal que o esos elementos deben cumplir la condición de pertenecer al conjunto a o pertenecer al conjunto b en otras palabras debe ser elementos de a y debe ser elementos de b verdad muy bien vamos a pasar a la segunda operación de conjuntos intersección representación representación la u invertida correcto que es la intersección igual que el caso anterior la intersección también es otro conjunto en este caso qué elementos va a formar la intersección van a formar los elementos comunes por ejemplo b c y d correcto entonces acá vamos a señalar m intersección n estará formado por los elementos de los conjuntos de los conjuntos de los conjuntos de los conjuntos dados gráficamente mira tengo el conjunto m con elementos a b c d e tengo el conjunto n con elementos b c d f g quiénes son los comunes b c d Porque esa área donde se encuentran los elementos comunes se debe sombrear o colorear, ¿verdad? Si usted deja sin colorear el espacio de la operación, la gráfica es incorrecta, ¿verdad? Muy bien, vamos a la anotación. En este caso, igual que el caso anterior, X me representa los elementos, pero cumplen la condición de que deben pertenecer a A y a B a la vez. Esta I es a la vez a A y a B. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente operación.